Como ustedes ven, tiene un carácter multipartidario, tiene como propósito mantener una mesa directiva donde que prime fundamentalmente el diálogo para tener una capacidad de concertación. Nuestro propósito es que nuestro Congreso de la República, como un poder del Estado, se convierta en un centro de concertación más que un centro de confrontación. Tenemos claro el rol que tenemos que asumir, la defensa principista de nuestra institucionalidad del Congreso de la República, un trato igualitario de respeto absoluto entre pares, porque en el Parlamento todos somos iguales, la mesa directiva, que tenga el respaldo de los votos de los congresistas el día de mañana, tendrá la gran responsabilidad de dirigir este periodo legislativo. También es claro que tenemos una agenda trabajada entre los cuatro bancadas que presentamos esta lista, que viene siendo una agenda parcial, porque quien tenga la confianza el día de mañana tiene la obligación de convocar a todos los grupos políticos del Parlamento para que con la suma de las propuestas, hacer una agenda mínima parlamentaria nacional. Es claro también que existen tareas inmediatas que hay que realizar. Para nadie es un secreto que la población, así como nuestro Congreso en Pleno, debe definir en el más breve plazo, en busca de un consenso, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Directorio del Banco Central de Reserva, el Defensor del Pueblo. Tampoco podemos de tener claro que la responsabilidad de quienes ganen en el tema fundamental de un seguimiento a la crisis mundial, que el Perú no va a ser la excepción. Desde ya, en esta presentación de esta lista para competir democráticamente el día de mañana por la conducción del Parlamento, señalamos que plantearemos, en caso de conseguir la confianza, un grupo de notables para el seguimiento de crisis que hay que hacerlo con absoluta responsabilidad. Nosotros consideramos que el Parlamento tiene que estar acorde para responder desde lo que le compete, que es el tema legislativo, tal vez dando normas que faciliten, contrarrestar los efectos de una crisis que nadie quisiera que llegue, pero de todas maneras va a llegar. Es claro también que un tema pendiente inmediato es el tema de seguridad ciudadana, que va de la mano con el tema de defensa civil. Para nadie es un secreto que necesitamos sumar esfuerzos desde el legislativo para ayudar al otro poder del Estado, que es el Ejecutivo y el Judicial en la lucha frontal contra la delincuencia. Pero asimismo no podemos evadir una responsabilidad en pronunciarnos también en una amenaza natural como es el tema del niño. La lucha frontal contra la corrupción no es un discurso, no es un solo una pose, es el rol que tenemos que cumplir todos y el Parlamento no es la excepción. Existen normas, iniciativas que están para votar, que no quiero adelantar, que se debe priorizar inmediatamente porque así va a ser sin antes tener por respeto a todas las bancadas y señalar quien gane tendrá esa obligación que ya lo indicamos. señores periodistas, nada más indicar que los cuatro acá presentes somos la expresión democrática de un Parlamento que tiene representación provinciana, si ustedes pueden darse cuenta. El que habla es afasónico, yo soy loretano, Marco Falconi es arequipeño, José Luna es bancabelicano y Juan Carlos Seguren es arequipeño también. Entonces, el Perú profundo está representado en esta propuesta. Finalmente, saludamos democráticamente la presentación del día de ayer de otra lista que aspira a la conducción de la mesa directiva para este periodo encabezada por la congresista María Luisa Cuculiza acompañada por el congresista Carlos Bruss, la congresista Luciana León y el congresista Merino. Este Parlamento es un foro democrático y mañana democráticamente se definirá y como es en un Estado de Derecho y un país democrático como el Perú se respetará la decisión de la mayoría y así será. Muchas gracias por su paciencia si tienen si tienen alguna interrogante con todo gusto la responderemos. Señor Isla, buenos días, Jorge Salaña del Comercio. Dos interrogantes para usted. En calidad de candidato de la presencia del Congreso quisiera saber cuál es su pensamiento respecto a el rol que debe cumplir el Parlamento respecto a los conflictos sociales que ocurren en el país y si me permite al congresista Luna la Comisión de Ética tiene en su poder una denuncia de los regidores de Fuerza Social en contra del congresista Luna por esta denuncia digamos del audio la cual se le menciona como uno de los que han aportado en el financiamiento de la revocatoria de Villarán quizá tenés una reflexión del señor Luna. Gracias. Bien yo considero voy a hablar a título personal estoy seguro que colegas podrán señalar también que el Parlamento no puede estar de espaldas o de costado al tema de los conflictos sociales nosotros hemos señalado que aspiramos que el Congreso sea un sitio de concertación y no de confrontación vamos a ser unos tercos y persistentes en el diálogo los amazónicos hemos crecido en la cultura del diálogo y la conversación y esa formación de casa voy a extender la mano y trasladar al Parlamento y el Parlamento hacia el país ya oportunamente se podrá definir tal vez una comisión lo que sea necesario y pertinente para ayudar a buscar la solución y la tranquilidad social que requiere nuestro país para mantener el crecimiento que es absolutamente necesario para cumplir con el compromiso de la inclusión social que es el compromiso del presidente Ollantumala suscrito en la hoja de ruta creo que el colega Luna tiene con respecto a la pregunta eso debe seguir su trámite en los miembros de la mesa no tenemos ninguna diferencia somos igual con cualquier congresista y que prosiga su investigación no hay ningún problema por ese sentido en el Parlamento pasado muchas iniciativas de la mesa legislativa fueron cuestionadas y no precisamente porque la mesa directiva la ha hecho pública sino porque lo descubrió la prensa y fue muy cuestionada incluso por parlamentarios que hoy integran la mesa directiva que aquí está presente desde esa perspectiva de la perspectiva de la transparencia cuándo se va a modificar cuándo se va a poner en la web del Parlamento una página de transparencia que le permitan a todos los peruanos ver qué hacen con sus recursos qué es lo que hacen con los impuestos que todo el mundo es una de las cuestiones por las cuales muchas personas en la calle no sienten a su Parlamento cerca desde ese punto de vista cuándo se piensa poner ese mecanismo que señala la ley en la página web del Congreso y desde otro lado en el Parlamento pasado justamente esos cuestionados puntos que se aprobaron en la mesa directiva si es que cada uno de ustedes para mantener la autonomía parlamentaria que representan en esta integración van a van a van a van a ser fiscalizadores o como dicen algunos ya desde la otra lista será la mesa que más aplaude quisiera saber si se va a marcar o no esa diferencia mire yo no voy a jamás responder un adjetivo con otro adjetivo yo soy un demócrata soy respetuoso de las posiciones antagónicas que pueda que pueda haber y eso es el parámetro de nuestro comportamiento yo creo que la gestión de Daniela Bogatás ha sido transparente muchas cosas que la prensa ha salido porque está colgado nosotros continuaremos absolutamente con un proceso transparente y haremos una política de puertas abiertas y de defensa de la institucionalidad del congreso y de un respeto total entre pares yo saludo el rol y el trabajo que cumple la prensa vamos a brindar todas las facilidades pero también exigimos respeto ¿alguno otro interrogante? Sí está Isla buenos días quisiera saber cuáles van a ser las propuestas en temas de lucha anticorrupción y en temas de descentralización quisiera saber si van a insistir con los plenos descentralizados en la lucha contra la corrupción hay normas iniciativas que está pendiente de discutir y votar la mesa lo que les puede garantizar es llevar al debate nuestra actitud va a ser absolutamente democrática todos los temas llevaremos al debate y será el pleno quien decida qué iniciativa se aprueba o no la democracia puede aprobar como puede rechazar pero yo estoy seguro que en el tema de la lucha frontal contra la corrupción estas iniciativas van a ser aprobadas por unanimidad no quiero adelantar porque he señalado que aquel que mañana aquella lista que mañana consiga la confianza de la mayoría de nuestro congreso tendrá la obligación de sumar todas las propuestas de todas las bancarias por eso inicié diciendo que tenemos nosotros una agenda parcial sería mucha pretensión creer que solo los cuatro grupos parlamentarios comprenden la agenda total perdón me decía la otra interrogante era si se viven si tienen los plenos descentralizados como ocurrió este pasado de llegar vamos a hacer una evaluación y vamos a tomar una decisión colectiva que será transmitida evidentemente por el presidente en caso lleguemos nuestras decisiones van a ser colectivas y cuando estemos convencidos de algo con transparencia saldremos y sostendremos por qué se hace si se llega a hacer el estilo del señor Abugataz fue muy criticado porque fue confrontacional como usted dice no quiere que sea su mandato en ese sentido cuál va a ser el estilo porque desde la mesa directiva se manejan los temas y el debate y se critica mucho la importancia de las leyes aprobadas por el Congreso en el periodo del señor Abugataz eso por un lado y la otra interrogante es las críticas que se lanzan hacia su candidatura y particularmente hacia su persona recordándole las palabras que usted estuvo elogiando hace un tiempo elogio hacia el gobierno del señor Hugo Chávez y quisiera preguntarle si usted sigue manteniendo su opinión actualmente bien voy a comenzar por lo último que usted ha señalado yo creo que eso ha sido correctamente explicado nosotros rechazamos tajantemente las insinuaciones absolutamente tendenciosas de que nosotros hemos tenido apoyo de un país vecino no un país hermano lo único que hicimos como se ha señalado es un apoyo social de cual estoy orgulloso de haber logrado que muchos de los míos en la Amazonía ahora no tengan la amenaza de la ceguera referente a los estilos nosotros respetamos al congresista Bogatás de mí en lo personal guarda mi más absoluto respeto y aprecio es un compatriota de bancada a quien queremos mucho en la bancada nacionalista y estoy seguro que gran parte del país porque es mucha pretensión pero quería que nos quieran todos y lo pasaba es pasado dentro de la línea del respeto y también nosotros si llegamos esperamos que respeten nuestro estilo que ya lo hemos señalado que es absolutamente de diálogo y concertación recalco voy a ser terco y persistente en busca de soluciones a base de diálogo la democracia invita a eso donde no hay consenso definen las mayorías y eso es parte de la democracia muchas gracias a ver congresista si me permite a temas dos consultas la primera tiene que ver qué va a pasar con los programas que han sido cuestionados en el primer periodo legislativo como el caso Módulo Perú el caso de los hostores y la otra consulta para el congresista José Luna él ha señalado que el trámite de la denuncia que se ha hecho en la comisión de ética va a seguir en el caso de ganar la lista del oficialismo ¿usted se va a llenar a las investigaciones que se van a realizar en la comisión de ética? Mira todo lo que se ha hecho en la gestión anterior se respeta y la nueva mesa quien llegue tendrá también las facultades de mirar los temas y tomar una decisión no se puede hablar a priori nosotros somos respetuosos de las acciones realizadas enmarcadas dentro de los parámetros de ley no sé si el congresista Luna que yo creo que ya respondió ya respondí el tema eso sigue su trámite normal como para cualquier congresista porque somos pares esta es entonces ya oficialmente la lista del oficialismo a la mesa directiva del congreso hay que informar antes de cerrar este despacho que esta lista oficialista ya inscribió su nómina en la oficialía mayor del congreso muy temprano esta mañana mi pregunta directa es ¿cómo va a hacerlo? ¿qué es lo que va a hacer? personalmente irá bancada tras bancada se ordenará con ellos esa es la primera pregunta y la segunda el propio Abogataz le recomendó que no confiara en nadie usted va a confiar en los partidos políticos muchas gracias a Perla Villanueva yo no soy por si acaso el candidato a la primera a la presidencia